Muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer a la gente lo que estamos haciendo. Es una feria por el Día del Niño que está organizada por la Asociación Civil Pensando en Mañana. Es la segunda que hacemos en el año. La primera fue en junio y fue de ropa y calzado en general para todas las edades. Y esta la hicimos pensando en el Día del Niño. Y bueno, principalmente queremos agradecer primero la colaboración de toda la gente del pueblo y de las instituciones que nos hicieron llegar numerables cantidades de donaciones que hicieron posible que esta venta sea tan grande. Bueno, desde ya muchísimas gracias en nombre de toda la comisión. Estaba viendo que dentro de las donaciones todo lo que se ha donado está en condiciones y eso es importante. Sí, sí, todos juguetes sanos, incluso hay gente que ha donado juguetes comprados, peluches, una cantidad enorme y bueno, lo que no estaba tan bien lo hemos acondicionado, pero en general la gente ha donado cosas en muy buen estado que eso es importante resaltarlo, ¿no? Bueno, el apoyo de toda la gente es fundamental para que ustedes puedan seguir trabajando en los momentos que se está viviendo, ¿no? Y con las necesidades. Sí, realmente la demanda cada vez es más grande y bueno, con la ayuda de todo, desde el pueblo, de las instituciones, hemos logrado tener esta asociación que no es común que en todos los pueblos haya algo como esto. Tenemos que valorarlo y que esto perdure en el tiempo. Hoy somos nosotros quienes integramos la comisión, antes hubo otras, habrá futuras, pero esto tiene que sostenerse porque esto llega a los niños más vulnerables, a los niños más carenciados que tienen dificultades de aprendizaje o todo lo que pueda estar relacionado con la escuela. Y bueno, colaborando con esto se está ayudando al futuro de un niño. Para los que no lo saben, la Asociación Civil Pensando en Mañana trabaja con niños a través de las instituciones escolares, o sea que un papá no puede venir a pedir un turno a la asociación, sino que tiene que hacerlo a través de la escuela, que es con quienes nosotros nos organizamos. Tenemos abordajes de diferentes áreas, tenemos psicólogas, psicopedagogas, fonaudiólogas, psicomotricistas y dos maestras de apoyo, una en cada turno para los niños que reciben tratamiento y necesitan apoyo escolar. Bueno, felicitaciones por todo lo que realizan y ojalá que la gente siga acompañando en toda esta labor. Hasta ahora siempre hemos tenido una respuesta muy buena de toda la gente y les pedimos que sigan colaborando hoy siempre, que es la única manera. Y también vale la oportunidad de decir que los socios honorarios también contribuyen mucho a que esto se sostenga. Así que si alguien le ofrece para hacerse socio, es por un muy bajo costo que están ayudando a un niño.